Muy bien muchachos. Perfectamente legítimos, solamente contextualizar que se trata de una persona que en la pasada administración cobraba dos plazas en un área que estaba en mi cargo y la cesé por ese motivo. Ahora estamos en vivo para que me digas todos tus reclamos, mujer. Ay, sí. Mira, tengo el reclamo de que el Parque Lincoln está muy abandonado, está seco, está sucio. Igual Mazarik, está seco, está sucio. Y también la zona hotelera, está seca, está sucio. Ayer estuvimos en el Parque Lincoln, hicimos un periscope del Parque Lincoln. Hola, hijo, sí. Yo le acabo de entregar a esta señora Tochi un destacado con fotos del porquería en Libero ahí. Así es. Ayer estuvimos ahí y ya dijeron los sucios. Así es, está muy sucio, muy descuidado. Los sucios, tienen sus alimentos de trabajo. Había una empresa que estaba contratada de jardinería y tú trabajabas. Sí. Ya ese incidente lo repasamos varias veces. Bueno, hubo una empresa cuando... Sí, y se llevó una empresa, una empresa que cobraba millones de pesos y no hacía el trabajo equivalente al monto que se le pagaba. Es que cambiaron muchas empresas. Bueno, lo que sé. Hubo miles de empresas y en lo que hacían las licitaciones... ¿Cuántos millones era la licitación para el mantenimiento? No, no sé, porque yo... Era arriba de 16 millones de pesos. La primera... Mira, Arne, este, ¿cómo se llama? Me dijo, esta Isabel Tascón, ¿te acuerdas? Me dice, ve, 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 este, ¿cómo se llama? No importa, la gente lo que queremos son resultados. Así es. Ayer hicimos ya un plan de acción. Y el parque, hijo. Sí. Es vida. Déjame nada más decirme. Es vida. El primer... La primera empresa que estuvo cuando entró Romo era muy buena empresa. Yo tengo ahí los datos. Si te interesa que te los dé, te los doy. No, cobra carísimo. Era un despilfarro brutal. La primera empresa. Son contactos... Eran súper eficientes. Yo no pagaba. Luego hubo una segunda, luego hubo una tercera. Hubieron tres empresas y quedaban... Y el parque quedaba abandonado. Mientras hacían las licitaciones, cinco meses. No vale 16 millones de pesos ese contrato. Yo me la pasaba recogiendo la basura con las manos, porque en lo que pasaba la licitación, pasaban cinco meses. Pero el primer... La primera empresa, que no me acuerdo su nombre, y te puedo dar los datos, era súper eficiente. Bueno, pásame los datos y vamos a ver si está en costos, ¿no? Al día, niña, al día. Ajá. Pero en mi experiencia, que estuve ahí tres años, esa fue la mejor empresa. Bueno. Entonces, ¿te la puedo dar? Por favor. Pero si me contestas el teléfono... No hablo por teléfono yo. O que me contestes... Aquí estamos a tus órdenes el miércoles, ciudadano, mujer. No, yo no puedo estar viniendo aquí todo el tiempo. Bueno, mándame a alguien. ¿Te mando? No, te mando un WhatsApp y me lo contestas. Mándeme los datos y con mucho gusto lo tenemos. Tengo el WhatsApp, te mando el nombre del que era el... Si la empresa está en rango de precio, que las empresas fueron cesadas... ¿Cuánto es lo que quieres pagarle a la empresa? No, lo que sea justo, hay que hacer un análisis. ¿Qué es lo justo? Pues, no tirar el dinero. Bueno, pero... No despifarrar el dinero y no robarse el dinero. Pero tienes que tener una idea de cuánto estás dispuesto a pagar. Sí, sí, sí. Hay que hacer todo un análisis de costos. Pero más o menos. No, mujer, no es de andar regateando cosas. Pero ya después de seis meses ya deberías de saber cuánto. Ya, ya tenemos algunos estándares de costos y va a una licitación. O sea, menos de diez mil... ¿Cuánto estabas pagando? No, no, no es por ahí, pues. Se pagaban cerca de 16, 18 millones de pesos por un servicio que no lo valía. No lo valía, ¿no? ¿Y por qué valía? ¿Por un año? Por un año. 16 millones de pesos por mantener parques, caramba, pues no... Sí, nada más que das muy mala imagen porque es el parque más importante, muy turístico y habla muy mal de la delegación que esté así de descuidado. Pero no nos vamos a robar el dinero por andar cuidando el parque y quedar bien con los visitantes. Pero a lo mejor no es robo. ¿No es robo? No lo sé, yo no lo sé, yo no sé lo que cuesta. Bueno, eso no vale, yo lo único que te digo. Te exijo como vecina, como ella, que lo tengan bien. Así es, así es. Si quieren gastar o robar, Dios sabe. Porque si vas a tener a tus jardineros sindicalizados atendiendo eso, no lo van a atender. No, va a ser así, mujer, va a ser... Yo te expliqué, ya cambiamos de administración, hay cosas que no estaban bien en la pasada administración, lo vamos a corregir. Bueno, cuando empezó la administración pasada, el parque estaba muy bien. Bueno. Y te puedo enseñar fotos del parque. Pues ahí habrá que aplaudirle a Romo eso, ¿vale? Pues digo, en mí no quisiste gastar $7,500 pesos porque decías que era caro. ¿Dos plazas de $7,500? No, 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 no. Cuando tú entraste, cuando entró Xochitl, yo tenía un salario de $7,500 pesos. ¿Y tu cuñada cobraba a nombre tuyo? Es la manera en que Romo resolvió que los salarios eran una porquería. Entonces Romo te dio dos plazas para que pudieras cobrar más. Romo le dio una plaza a mi cuñada y una plaza a mí. ¿Tú cuánto ganas? Yo gano $67,000 pesos en una plaza. Casi lo que ganaba el delegado. ¿Y en qué empresa trabajabas antes? ¿Y tú la empresa de tu papá? No, no de mi papá. ¿No quebró? ¿No la quebraste? No, ¿cómo crees? Bueno, ¿sigue existiendo tu empresa? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cómo están las utilidades? ¿Dejaste de gastar $300,000 pesos por venir a ganar $67,000? Sí. No te lo creo. Bueno, pues no me la crees, ¿no? Bueno. Cada quien su vida, ¿no? No me lo creo. Yo fui sincera. Ahí me toca cuidar el dinero público. Yo fui sincera contigo. Sí. ¿Ok? Y hablé con sinceridad. Y te di cartas de recomendación de Rubén Aguilar Valenzuela, que no las quisiste leer, que fue el vocero de Fox, de Cesario Fernández, que fue el CEO de Walmart. Y te lo expliqué. Yo no puedo contratar a una persona o recontratar a una persona que está cobrando dos plazas. No, es cierto, porque yo no estaba cobrando dos plazas cuando tú entraste. No, tu cuñada cobraba una. No, cuando tú entraste, yo ya no estaba cobrando. Mi cuñada ya no estaba cobrando. Bueno. Entonces, no digas mentiras. Ok. Fue en la administración pasada, no en la tuya. Sí, porque yo limpié todo eso. Sí, pero lo que tú quieres es tener a gente con salarios de hambre y eso no es justo. Ok. Sí, o sea, si una gente como yo, que tengo licenciatura, maestría, estudios en Estados Unidos, no merezco poder ganar 14 mil pesos, yo no sé. Entonces, ¿qué quieres? ¿Por qué un valet parking gana eso? Entonces, ¿qué quieres de un profesionista? Bueno, que se ajuste a las normas legales y que no cobremos dos plazas. Bueno, pues, esa fue la forma que él encontró para resolver. ¿Quién encontró? Romo. Ah, Romo. Romo. Esa fue la forma que encontró de darle un salario digno a la gente. Ok, cobrando dos plazas. ¿Y qué tiene de malo? Oh, caramolas. Está obsoleto. Ok. Está obsoleto tu estructura. Bueno, pues, pero es la que es. Yo tengo que respetar la ley, ¿no? Está obsoleta. O sea, pues, pues, oye, dale, perdóname, que quede aquí. Este señor me corrió. No, no, no lo apagues. Ah, bueno, ok. No lo apagues. Ustedes me corrieron, me corrieron sin justificación en octubre cuando mi contrato estaba hasta el día 31 de diciembre. Ok. Y me dejaron porque les, les dije que si no les iba a meter un abogado, un abogado laboral. Entonces, no eres una linda paloma, ¿eh? No actuaste legalmente. Entonces, no me vengas a hablar de legalidad porque no actuaste legalmente. Ok. Llevas siete meses que nunca me recibiste, nunca viste mis documentos, mi currículum, mi informe de trabajo, mis cartas de recomendación. No tuviste el detalle. Eso es ser un pésimo político. Ok. Y si lo quieres subir, súbelo. No me importa. Bueno. Es decir, no me importa. Yo jugué derecho, espérame, yo jugué derecho con ustedes. Y a Obdulio Ávila se lo dije derecho. ¿Sí? Yo pude haberlo ocultado, pero hablé sincero porque quería empezar la relación de una manera sincera. ¿Tú lo utilizas en mi contra? Utilízalo en mi contra. Pues, ¿por qué no te sentas? Utilízalo en mi contra, si lo quieres. Pero yo utilizo en tu contra que tú me corriste ilegalmente. Y yo ya, y yo ya nos, yo no estaba recibiendo más que mi salario de siete mil quinientos pesos. Cuando llegamos nosotros. Cuando llegaste tú. Así es. ¿Sí? Puse en orden legal las cosas. Pues, nada. El parque lo tienes hecho una porquería, maestro. Mazaric lo tienes hecho una porquería. Ok. Y la zona hotelera también. No sirves para nada. Ok. Es decir, si no puedes tener eso bien, ¿cómo vas a tener toda la delegación? Y ahora estás cambiando basureros que no eran necesarios. Estás gastando en estupideces. ¿Por qué estás ganando, poniendo basureros nuevos? Cuando los otros estaban bien. No había basuros en Mazaric. No. Los basureros de Polanquito, del parque. No, en Mazaric estamos pagando los basureros. No había basuros en Mazaric. No se necesitaban. Tú estás haciendo negocio, güey. Tú estás haciendo negocio con los basureros. Así como Sedubi hizo negocios con los bolardos esos horribles. Entonces, me quieres intimidar, intimídame. Pero tú tienes mucha cola que te pisen. Yo soy un agente honorable. Y mi trabajo sí vale 15 mil pesos. Y sí me metí una chinga. Ok. Y vete tú con tus manitas. Te quiero ver con tus manitas recogiendo. Recogiendo la basura como yo estuve. Yo la vi. Ella me vio. Tuve yo. No era mi labor recoger la basura. No, ella la recogía. Con licenciatura, maestría y estudios en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué me negaste a platicar conmigo? ¿Aquí estás platicando conmigo? No, no, no. Hace... Y me pediste transmitir, además. En octubre. Platicamos muchas veces, mujer. Nunca me dejaste. Siempre me dijiste que estabas ocupada y me dejaste ahí en... Bueno, hay más vecinos. No puedes estar... No, no, no. En tu oficina. En tu oficina. Sí, sí. Nunca dijiste que tenías tiempo. Sí. Bueno, aquí estamos. Tú eres un oportunista. Ok. Te fuiste. Tú ya sabías que te ibas a liar con la Xochitl. Y te fuiste como independiente para quitar votos a otros partidos. ¿A quién le quité votos? Pues no sé. Ok. X, eres un fraude. Tú ya estabas de acuerdo con el PAN. Ok. Y hiciste, y llegaste, hiciste business. Bueno, vamos a dejar ya la... Ya fuiste delegado y no has servido de nada. Ok. Y ya. ¿Cuál? Déjame hablar. Sí, hija. Es mi momento de hablar. Te entiendo, pero hay maneras. Sí. No, no hay maneras. Con este señor no hay maneras. Bueno, nomás como contexto decir que era la... Soy una delincuente. La encargada de... Para ti soy una delincuente, ¿no? No, estás faltando a la ley nada más. No, porque la otra muchacha ayudaba. ¿Cuál otra muchacha? Mi cuñada me ayudaba en el trabajo. Ok. Te quiero dar un consejo. Sí, sí. Ella también me ayudaba. Sí. Y trabajó. He oído mucho de que eres muy... ¿Cómo se llama? Y muy... Que vas y te avientas. No, estás bien. No te ve. En primer lugar, por seguridad tuya. Sí. Pero más que nada es que tú debes de tener a tu gente capacitada y lista para cualquier emergencia y decir, váyan. A ver. Quiero aclarar esto. Claro. No, no, no. Mi cuñada me ayudaba en el trabajo. Y hacíamos el trabajo juntas. Ok. Ok. Y que te quede claro que ese parque estuvo bien. No, no me grites, Rosario. Estuvo bien. Te voy a gritar porque me caes gordo. Ok. Porque eres un tranza. Ah, no grita. ¿Me entiendes? No me interesa quedar bien contigo ni con tu partido. Que se reúne con Salinas de Gortari. No me interesa. Sí. Así, claro. Ah, vale. Entonces, nada más te digo, si no cumples tu trabajo, vamos a estar encima de ti. Y vas a caer. Bienvenida a la crisis. Y vas a caer, cabrón. Ah. Vas a caer, por la boca vas a caer. Ok. Tú y Xochitl. Porque nada más hablan, son unos populistas que hablan y que no cumplen su trabajo. Y nadie los quiere de los comités vecinales. Todo el mundo se queja de ustedes. Nadie los quiere. No, ustedes están allá y los vecinos estamos acá. Nunca se reúnen con nosotros. Nunca. Y pregúntale a cualquier comité vecinal. Nunca. ¿Por qué sucede eso? Estamos trabajando en la calle. ¿Por qué dices? Que es que están vendidos. Todos están vendidos. Ja, ja, ja. No todos están vendidos. Estamos trabajando en la calle. No, no, no. Tú dijiste, y ahora no me lo niegues, que todos estaban vendidos. ¿Cuándo dijiste? Me lo dijiste allá abajo en el estacionamiento. Que todos los comités vecinales estaban maiceados. ¿Me dices que nunca te he recibido? No, no. Porque nos hemos visto cruzando. Nunca me he recibido. Dijiste, todos los comités vecinales están maiciados. ¿Sí o no? ¿No? Mentiroso. Ya. Este señor es un mentiroso. Ya, vamos a seguir atendiendo a los vecinos. Ella es la representante del partido político Morena en Polanco. Vamos a seguir aquí el miércoles. Aquí se escucha con atención todas las quejas. Coincidamos o no coincidamos con ella. Miguel Hidalgo es tu casa. Nos periscopeamos más tarde. Gracias.